Porque todos respiramos el mismo aire, todos tenemos que ayudar a mejorarlo. Soy Sergio Sepúlveda y aquí delante de ti me comprometo a desenchufar todos los aparatos electrónicos en mi casa que no esté utilizando y también apagar la luz para que no se desperdicie. ¿Y tú? ¿A qué te comprometes?